¡Mira! ¡Es enorme! No es muy estable, pero nos llevará hasta la luna. ¡Mira eso! ¡Vayámonos ya! ¡Huye de la morquería! ¡Derriba la pared! ¡Apantar! 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 ¡Suscríbete! ¡Corre, Max! ¡Cuidado! ¡No puedo! ¡Ayuda, Max! ¡No puedo con ellas sin ayuda! ¡Gracias, supongo! ¡Adiós! ¿Te impide el paso? ¡Sí! ¡Ten cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajuda! ¡Mata-les! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lucha! ¡Aplasta-les! ¡Adiós! ¡Gracias, Max! ¡Bien! ¡Sube aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Por aquí! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto falta, Carol? ¡Tú sigue! Ha sido de pesadilla Hay que llegar allí ¿Podrás dar un salto así? Sí ¿Qué es esta porquería? Sigue luchando Estaré ahí Deprisa, aplasta esas cosas ¡Siguen viniendo! ¡Dales! Estaré bien, creo ¡Suscríbete! ¡ whetheres que vengan! ¡Suscríbete! 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 ¡Falta muy poco! ¡Falta muy poco! ¿Qué es esta porquería? ¡Sigue luchando! ¡Estaré ahí! ¡Deprisa! ¡Aplasta esas cosas! ¡Siguen viniendo! ¡Dales! ¡Me hundo, Max! ¡Es el fin! ¡Me estoy hundiendo! ¡Estaré bien, creo! ¡Nos están esperando! Sin alas puede ser complicado. ¡Siguen viniendo! ¡Ah! ¡Me tienen! ¡Tira! ¡Quítamelas, Max! ¿Qué es esta porquería? ¡Machácalas! ¡Sigue luchando! ¡Estaré ahí! ¡Deprisa! ¡Aplasta esas cosas! ¡No te preocupes por mí! ¡Sigue luchando! ¡Siguen viniendo! ¡Quítamelas, Max! ¡Marchácalas! ¡Sigue luchando! ¡Estaré ahí! ¡Mach! ¡Me estoy hundiendo! ¡Ayuda! ¡Me estaré bien, creo! ¡Buen trabajo! ¡Aplasta! ¡Ah! ¡Me tienen! ¡Quítamelas, Max! ¡Machácalas! ¡Machácalas! ¡Aquí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No te preocupes por mí! ¡Sigue luchando! ¡Quítamelas, Max! ¡Allá! ¡Machácalas! ¡Allá! ¡No te preocupes por mí! ¡Sigue luchando! ¡Quítamelas, Max! ¡Machácalas! ¡Small! ¡No te preocupes por mí! ¡Sigue luchando! ¡Quítamelas, Max! ¡Machácalas! ¡Abrájalas! ¡No te preocupes por mí! ¡Sigue luchando! ¡Quítamelas, Max! ¡Buen trabajo! ¡Abriré un camino! ¡Abriré un camino! ¡Falta muy poco! ¡Adiós! Te veo en la luna, Rey ¡Falta muy poco! ¡Esto sí! ¡Carrera loca! Bueno, va a salir bien, chicos ¡Carrera loca! ¡Carrera loca! ¡Carrera loca! ¡Alexander! ¡Aquí! ¡Estén locos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¿Me tienes? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos, Max! ¡Lo conseguirás, Rey! ¡Salta, Max! ¡Salta! ¡Sí! ¡Cara! ¡Vamos! ¡Aha! ¡Aaah! ¡No! ¡No!